Es lo más lindo jugar frente a tu hinchada, frente a la hinchada rival y yo creo que no todo el mundo tiene la oportunidad de jugar un partido como ese. Jugarlo en silla es ganar. Lo único y lo mejor y lo que la historia nos dice es que las hinchadas pueden jugar su propio partido a favor de sus equipos, ¿verdad? Como jugador, lo más lindo que hay. Y la hinchada, con su participación, con su aliento, con su apoyo, ha hecho que muchos resultados se dieran vuelta. Poner la pelota al piso, que el hincha venga a ver, que la familia venga a disfrutar de un clásico. Vengan, alienten, pero no a la violencia.